El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF lamenta y rechaza el lamentable hecho ocurrido en el corregimiento de San José de Oriente, perteneciente al municipio de La Paz, Cesar, en donde perdieron la vida dos menores de edad de 7 y 4 años, presuntamente a manos de su progenitor, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. El ICBF realiza el acompañamiento psicosocial a la madre de los dos niños, uno de ellos beneficiario de la modalidad hogar comunitario. Igualmente, a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se desarrollarán e implementarán estrategias de salud mental para los padres de familia de los otros menores de edad atendidos en la unidad de servicios del ICBF con el objetivo de detectar signos de alarma que pongan en peligro la integridad de los niños, todo esto por medio del trabajo articulado con las demás instituciones, dijo el Instituto. ¡Gracias! Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor Dulces Momentos